¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! No hay nadie de mi tamaño, Pug. ¿O tal vez podríamos solo hablarlo? ¡Rino! ¿Y el equipo? Pensé que trabajaba solo. ¡Ah! ¡Medios para un fin! ¡Oh! ¡Toda la vida se trata de eso! ¿Y cuál es el fin de estos medios en particular? ¡Libertad! ¡Verdadera libertad! ¡No más traje! ¡No más Rino! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Siempre me gustó el traje! ¿Qué es tan peculiar? Agradeceme, Pug. Sin traje te causaré menos problemas. ¿Y nuestras amenas pláticas durante el combate? Eres gracioso, Malenguín. Casi lamento destruirte, pequeña. Casi. ¡Cuidado, Rino! ¡Cazadores! No eres divertido. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, Rino. Acabemos con esto. Nunca encargues a un niño de ocho toneladas el trabajo de un hombre. Terminemos con esto. Scorpion, te quiero. Pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Gargar! Es justo lo que yo habría hecho. ¡Ay, si son una pareja de ancianos! ¡Ah! Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombres? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. ¡Gargar, por favor! ¡Haces el ridículo! ¡Ah! 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 ¡Otra vez atrapado, Gargal! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda a Duran! ¡Ah! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficientes de mí para todos! ¡Ah! 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 ¡Sea un hombre, Gargal! ¡A Rino le quitarán el trágeno! ¿Qué te prometió Octavius, Scorpion? ¡Ah! ¡Dinero! Gargal no tiene principios. Solo busca su beneficio. ¡No hay tiempo! ¡Le arrancaría la cara a Spider-Man gratis! ¡El héroe es un ejemplo! ¡Ah! 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 Si fracasamos por tu culpa, Gargal, conocerás el dolor que este traje provoca. Inténtalo de la salud. ¡Demonio! ¡Tal vez yo sea el que te saque del traje! ¡Piesa por pies! ¡Empiezo a sentir que ni siquiera necesito estar aquí! ¡Quieren razón! ¡Medico Gargal! ¡Aplastaré al insecto yo mismo! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido! ¡En equipo! Te enseñaré a dar puñetazos de verdad. Mi mandíbula ya absorbió esa lección en particular. Gracias. ¿Sabes qué hará Octavius si se entera de que fallaste? ¿Fallé? ¿No tomaste una clase de canto en rap? ¡Sí, fenomenon del circo! ¿Como una especie de terapia? ¡Un poco de tiempo juntos les ayudará a aprender a jugar limpio! Muy bien, Yuri. Ya van cuatro. Solo quedan Lee y Octavius. Algo me dice que no serán tan fáciles, pero son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscar no ha dicho nada sobre un antisuero. Temo que puedan venderlo al mejor postor. No esperaría menos de nuestro querido alcalde. Déjame el aliento del diablo. Tengo a alguien especial en ello. Oye, Pete. Revisé bases de datos federales, estatales y de la ciudad. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no está registrado. Solo se me ocurre otro lugar donde buscar. Los archivos personales de Norman. Ya revisé la computadora de su oficina. ¿Estás pensando en su penthouse? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en un tiroteo. Lo sé, pero quizá pueda entrar sin que me descubran. Podría escabullirme, encontrar la ubicación del laboratorio y salir. Si algo sale mal, te pediré ayuda. Bien, es arriesgado, pero necesitamos esa ubicación. Espera a que me acerque y luego haz lo tuyo. Esa brilita.